El motivo de la presencia acá, tanto como también en el Ministerio de Trabajo, que está el compañero Secretario General Julio Mario Geda, es en la cual la Cámara de la Construcción y el Ministerio de Trabajo y funcionarios públicos de la Ciudad de Santa Fe, como están increpando a las empresas para que trabajen con un solo gremio, en la cual nosotros estamos inscriptos por el Ministerio de Trabajo de la Nación y hoy en el país hay 50 gremios, 25 inscriptos, 25 con personería y 25 inscriptos. Que los inscriptos tienen la misma responsabilidad y tienen la misma amparada por la ley para representar al trabajador. Lo único que no podemos hacer en inscriptos es participar en paritaria. En las demás cosas, elegir elecciones, todas esas cosas, tenemos derecho a hacerlo. Y lo que estamos pidiendo es que se nos respete la libertad sindical. ¿Han detectado algún inconveniente en algunas obras donde no permiten que ustedes trabajen o no permiten trabajar a ustedes? Sí, estamos por ejemplo en la UTE de la avenida Peñalosa, que se está haciendo, que está Alegre, Ponce y Boscarino, en la cual nosotros convocamos la obra para llamar a elecciones y sin embargo fueron discriminados los trabajadores y por parte de la empresa, diciendo que la Cámara Argentina de la Construcción y el Ministerio de Trabajo y funcionarios públicos, lo están como diciendo amenazando, porque si no le van a sacar las obras públicas, que trabajen con un solo gremio. ¿Por qué van a hacer eso? Si ahora en Santa Fe hay dos sindicatos. ¿Cuál es el otro problema que están teniendo? El otro problema que estamos teniendo es que están llevando a los compañeros trabajadores a hacer denuncias falsas a la policía, ¿no es cierto? En el cual nosotros como representantes lo estamos amenazando, ¿me entienden? Y sin embargo eso es mentira. Nos están obstruyendo la libertad sindical. ¿Por qué? Porque ellos tienen una apoderada, a precio redondo, en la cual está hablando con funcionarios de la provincia y de la ciudad acá de Santa Fe, para que nos traten de entorpecer el camino en la cual nosotros vamos trabajando en obra en obra, hablando con los compañeros, sin embargo somos perseguidos, nos paran, nos revisan los autos, en la cual nosotros ya dijimos, nosotros queremos mantener el diálogo, la paz social, y no queremos tener ningún tipo de inconveniente. Entonces nosotros lo que queremos es decirle a la sociedad que están amenazando al trabajador y también están, a las empresas la están obligando, la están obligando a que trabajen con un solo gremio.